D-L-A-Y-E-R-S, The Lions, The Lions baby, tú sabes Damas y caballeros, las babies más buenas de todo el LATAM Las más buenas de todo el mundo, mi amor La baby sabe que está muy buena, ella rompe la pasarela Como una fiera, tú ella se entrega, con mi mando, ¿por qué? Sabe que está buena porque ya nadie la frena Sin apórate con nada y eso no la deberá Sabe que está buena porque siempre la matiera No se le mete a cualquiera, ella se pinta de soltera Sabe que está buena porque ya no van doleras Si la vieran se superan, ningún hombre ya la llene Sabe que está buena porque siempre la primera te dijera Que soy como codiceo donde sea O sea, fantaseo y presea, pero diablo, baby, que con esa cara Yo me meto a la dicea Consigue lo que quiera, hagan lo que más desean No importa cuánto sean, siempre quiero que te vean Cuando le meto, tiene todo el tiguerajera Le gusta que le hablen pa' que el booty baje, baje Muy buena y sin que nadie la trabaje Tiene tatuaje, más exhibe todo el gaje Se dice por la calle que la nena es una goza Ambiciosa y lujuriosa porque ella es prodigiosa Hasta lo cruce, ella lo rompe porque ella es bullesa Tirándole la placa a la mafiosa Trae cinta de muy, muy buena pero es muy mala Trae cinta de muy, muy mala pero es muy diabla Trae cinta de muy, muy de la pero es muy diosa Tranquila, mi amor, que ella se quiere otra cosa Sabe que está buena porque ya nadie la aprende Si la prueba te condena y esa nalga debe vera Sabe que está buena porque siempre la mafiera No se le mete cualquiera y eso es pinta de soltera Presea, sabe, sabe, presea Presea, sabe, sabe, presea Presea, dale, presea Si ya no estamos con otra mujer pegarte Sabe que está buena porque ella no va en velera Si la vieran se supera, ningún hombre ya la llena Sabe que está buena porque siempre la primera Te dijera que su comba, que dice de donde sea Si te pega tan chula en la primera Tu mami se pega como si fuera safaera Estudiosa en la disco religiosa Se siente como Dios y pa' la cámara posa La baby sabe que está muy buena Ella rompe la pasarela Como una fiera, tú ella se entrega Caminando, ¿por qué? Sabe que está buena porque ya nadie en la zona Si la prueba te condena y esa nalga ya te vera Sabe que está buena porque siempre la mafiera No se le mete cualquiera Ella se pinta de soltera Sabe que está buena porque ya no va en velera Si la vieran se supera, ningún hombre ya la llena Sabe que está buena porque siempre la primera Te dijera que su comba, que dice de donde sea Presea, sabe, sabe Presea, sabe Presea, sabe Presea, sabe Presea, sabe Presea, sabe Presea, vale 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 Presea, vale